¿Qué es la gran descomposición? En el 94 hubo un despertar, hubo una unidad nacional, hubo momentos de conciencia y de solidaridad muy importantes. Y hoy día hay una desesperanza, una tristeza, un dolor muy grande. En estos veintipocos años ha habido una, bueno, eso, una descomposición, ¿verdad? Un gobierno de Vicente Fox, que es una vergüenza. Y luego el de Felipe Calderón, pues una ignominia. Y ahorita ya esto, pues ya no tiene nombre.